¡Hola! Bienvenido al Rincón de Ángela. En esta ocasión te voy a enseñar a hacer estos bonitos portabelas para que adornes tu mesa navideña. ¿Veis? Así que, bueno, si quieres aprender a hacerlo, quédate conmigo. Para esta manualidad vamos a necesitar cola de carpintero, pintura acrílica roja, cinta, yo he cogido rojo y dorado porque son los colores que voy a usar, dos bolitas de porespan, luces de estas de velita, en la descripción del vídeo os dejaré un enlace para que veáis dónde la he comprado, dos palitos de brocheta, una tijera, cúter, polígrafo, pincel, dos círculos de cartón, de cartón duro y goma eva dorada. De todos modos, os voy a dejar también un enlace a mi blog donde encontraréis toda la lista de materiales. Y bueno, vamos a comenzar con la manualidad. Tengo las dos bolas de Porexpan, estas son de 80 milímetros, del 0,9. No sé cómo en vuestro país, como... Aquí estas son de 80 milímetros. Y aquí pone M709. Así, estas son. Entonces, para empezar, voy a cortar, para hacerle una pequeña base, voy a aprovechar que aquí tiene un pequeño golpe y voy a cortarla para hacerle la base. Para limar las imperfecciones, le voy a dar con un taco de lija. Ya tengo los bordes del corte, lo tengo lijado. Y ahora voy a marcar con un bolígrafo la circunferencia de las velitas estas pequeñas. Lo voy a marcar con un bolígrafo para ir haciendo el hueco, para meter la velita. Y ahora con el cúter pequeño voy a ir recortando y haciendo un hueco para meter la vela dentro. Ya tengo las bolas con el... Con el hueco hecho, ¿veis? Así. Y ahora, esto es para esto. Mete la velita dentro y queda así. Y ahora con un pincel vamos a pintarle con pintura acrílica dorada, vamos a pintar a dos bolitas. Para no mancharnos, pongo el palito así. Y voy pintando sin mancharme. Y ahora, mientras se secan las bolas, vamos a hacer... Vamos a preparar las bases. Para ello, voy a usar la pistola de silicona caliente y vamos a pegarla a la goma eva. Vamos a pegar y vamos a dejar esta parte sin pegar para después recortarlo y sellar los bordes. Ahora voy a recortar con la tijera dejando un centímetro desde donde termina el cartón hacia afuera. Vamos a dejar un centímetro aproximadamente. Al cortar ya notaremos por donde está el cartón e iremos recortando. ¿Veis? Esto es lo que vamos a dejar para poder cerrar y sellar con la pistola de silicona. Ya tengo las dos bases selladas por los bordes. ¿Lo veis? Y ahora vamos a poner un borde de lazo navideño. Cortaremos una cosita así aproximadamente. Y ahora voy a cortar unos seis trozos para cada círculo y vamos a ver cómo queda. Si hace falta más, pues se ponen más. Ya como para terminar el rollo, pues me quedaba un trocito y he hecho ocho tiritas de estas para cada base. Y ahora con la pistola de silicona, yo voy a usar la pistola pequeña que tiene más precisión, vamos a cerrar los lacitos estos. Ya tengo todos los lacitos cerrados y ahora lo vamos a pegar a la base. Tengo ocho por cada base, ocho lazos. Y ahora voy a cortar los lacitos. Ya tengo las dos bolitas secas y ahora vamos a echarle una capa de cola blanca de carpintero. Ya tengo toda la bola con cola de carpintero y ahora le vamos a echar la pintura roja. Ya está toda entera pintada y ahora le vamos a dar con aire caliente. He recortado dos circulitos de goma eva, he puesto encima la velita y he recortado lo que es el contorno de todo alrededor de la vela. Y ahora lo que voy a hacer en el centro, le voy a hacer un taladro con un cacharrito de estos para hacer agujeros. Y bueno, como ya tenemos las dos bolas craqueladas y tengo esta cinta que es dorada, le vamos a pegar en todo el centro. Para ello voy a usar silicona caliente. Ya tengo las dos bolitas preparadas en los dos cuerpos de la vela craquelado y con la cinta en medio y ahora lo vamos a pegar en la base. Ya tengo mis dos bolitas preparadas y ahora ya nada más me queda encenderlas y adornar la mesa. Bueno, pues espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!